Hola, mi nombre es Willon y mi nombre es Evelyn. En el día de hoy nos encontramos en uno de nuestros mejores proyectos de playa en la provincia de Chiriquí, Barqueta Nice, ubicado en Playa La Barqueta. En el día de hoy vamos a mostrarles nuestros mejores lotes, tanto en frente de playa como en la segunda línea. Como pueden ver, Barqueta Nice es un proyecto que cuenta con una garita de seguridad que está habilitada solamente para residentes o visitantes previamente autorizados y notificados al seguridad que está en dicha garita. Eso le garantiza a usted y a su familia un descanso tranquilo. Así que vamos a conocerlo. Ya estamos aquí en la parte de los lotes. Nosotros tenemos para todos nuestros clientes una buena sorpresa, que es más accesibilidad a los precios. Ahora estamos empezando con 150 mil. El proyecto Barqueta Nice se encuentra ubicado en Playa La Barqueta. Una de las características que tiene este proyecto, que en lo personal más me gusta, es que la avenida principal es una sola y cuenta con seguridad al principio, con una garita, y al final, porque tenemos una estación aeronaval al final del proyecto, lo que le garantiza a todos los residentes seguridad tanto al inicio como al final del proyecto y obviamente rondas de vez en cuando dentro de la urbanización. Adicional a eso, contamos con veredas para acceso a la playa para todos esos lotes que están en la segunda línea o en el segundo frente. Y también para todos aquellos residentes que desean disfrutar de las amenidades del hotel ubicado en Playa La Barqueta, pagando el costo del uso de las instalaciones, tiene acceso a cancha de tenis, piscina, y todos los modelos de Barqueta Nice son modelos vanguardistas, los cuales les dejaremos imágenes. Lo otro importante que los clientes pueden decidir es modificar la casa al gusto. Por ejemplo, le quieren poner tres cuartos, cuatro cuartos, quieren hacer una terraza, todo eso lo podemos trabajar en Barqueta Nice. Así que podemos acomodarnos a la necesidad de cada cliente. Lo importante es que en Barqueta Nice los lotes cuentan con 600 metros en adelante, porque no todos miden 600 metros, y esto le permite al residente poder hacer adendas o modificaciones a la planta arquitectónica de su casa, así como de repente agregar piscinas y todas estas otras amenidades para que puedan disfrutar en familia durante todo el año. Porque recuerden que sobre esta área es una área bastante seca, o sea que pueden disfrutar del sol los 365 días del año. Las personas que no son de Chiriquí y quieren saber cuánto se demora del centro de David aquí a Playa La Barqueta o aquí a esta urbanización, Barqueta Nice, es alrededor de 35 minutos manejando de forma suave. Y contamos también con muchos comercios. Antes de llegar al mismo centro de la ciudad de David, hay varias tiendas donde las personas pueden hacer sus compras antes de venir para la playa. También para las personas que quieren tener su casa en el frente de playa, pues tenemos dos opciones de lote todavía, son lotes de mil metros cuadrados. Playa La Barqueta es una playa bastante tranquila, ya que no es una playa tan concurrida. Obviamente, pues en época de verano es un poco más visitada por turistas y extranjeros, pero siempre usted podrá tener acceso a la playa, donde podrá desarrollar las actividades que a usted más le gusten, así como juegos de voleibol, paseos o caminatas alrededor de las áreas de playa y mucho más. Ya viviendo en Playa La Barqueta, ¿te gustaría visitar las montañas? ¿Te gustaría visitar el centro de David para hacer compras? Es muy fácil. En una hora y media tienes el trayecto completo, así que la logística de vivir o tener tu segunda vivienda en Playa La Barqueta, en Barqueta Nice, es muy fácil para nuestros clientes. Gracias por ver nuestro video. Si tienes alguna pregunta, no dudes en escribirnos o contactarnos.